أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالْقُرْآنِ ذِي الزِّكْرِ Sad, por el Corán que contiene el recuerdo بِاللَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ Sin embargo, los que se niegan a creer muestran arrogancia y oposición بِاللَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ فَنَادَوْ وَلَا تَحِينَ مَنَاصٍ ¿Cuántas generaciones anteriores a ellos destruimos? Imploraron cuando ya había pasado el tiempo de salvarse. Se extrañan de que les haya llegado un advertidor que es uno de ellos y dicen los que se niegan a creer Este es un mago farsante أَعَلَى الْآلِهَةَ إِلَاهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٍ ¿Acaso pretende que los dioses sean un único dios? Realmente es algo asombroso Sus cabecillas han salido diciendo Id y seguid fieles a vuestros dioses pues en todo esto se persigue algo contra vosotros No lo habíamos oído en la forma de adoración anterior Solo es una invención ¿Cómo puede ser que de entre todos nosotros se le haya hecho descender el recuerdo a él? Pero no es por eso Es que dudan de mi recuerdo Aún no han probado mi castigo ¿O es que poseen los tesoros de la misericordia de tu Señor? ¿El irresistible? ¿El dador? ¿O tienen el dominio de los cielos y de la tierra y de lo que entre ellos hay? ¿Que suban entonces por los accesos a los cielos? Solo son una tropa más entre los coligados que pronto será derrotada Antes de ellos Ya negaron la verdad La gente de Noé Losad y Faraón El de las estacas Y los Samud La gente de Lot Y los compañeros de la espesura Esos eran realmente los coligados No hubo ninguno Que no negara la verdad de los mensajeros Y mi castigo se hizo realidad Y estos Solo tendrán que esperar un único grito que no tendrá vuelta atrás Dicen Señor nuestro Adelántanos nuestra parte Antes del día de la cuenta Ten paciencia con lo que dicen Y recuerda a nuestro siervo David El que había sido dotado de fortaleza Es cierto que él Se volvía mucho a su señor Le subordinamos las montañas Que con él glorificaban Al anochecer Y al amanecer Y las aves reunidas Todas obedientes a él Fortalecimos su reino Y le dimos sabiduría Y un juicio certero Te ha llegado el caso De los litigantes Cuando escalaron Hasta lo más alto Del templo Y se presentaron ante David Que sintió miedo de ellos Entonces dijeron No temas Somos dos litigantes Uno de nosotros Ha abusado del otro Así que juzga entre nosotros Con la verdad Sin inclinarte por ninguno Y guíanos al camino medio Este es mi hermano Él tiene 99 ovejas Y yo solo tengo una Él me dijo Déjala a mi cuidado Y luego ¿Ha podido más que yo Con sus argumentos? ¿Cuál es el nombre de los ¿Cuál es el nombre? وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم وظنّ داود أنما فتنّاه فاستغفر ربه وخرر راكع واناب Dijo, él ha sido injusto contigo al pedirte tu oveja para juntarla a las suyas realmente muchos de los que se asocian con otros cometen abusos pero no así los que creen y practican las obras de bien sin embargo, estos son pocos y entonces David se dio cuenta de que lo habíamos puesto a prueba y pidió perdón a su señor cayó postrado y se arrepintió le perdonamos aquello y es cierto que goza de proximidad ante nos y de un hermoso lugar de destino يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق وَلَا تَتَّبِعِ الْحَوَىٰ وَلَا تَتَّبِعِ الْحَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَانَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ David, te hemos hecho representante nuestro en la tierra juzga pues entre los hombres con la verdad y no sigas los deseos ya que te extraviarían del camino de Allah cierto que aquellos que se extravían del camino de Allah tendrán un violento castigo por haberse olvidado del día de la cuenta y no hemos creado el cielo, la tierra y lo que entre ambos hay en vano esa es la opinión de los que se niegan a creer hay de los que se niegan a creer por el fuego es que vamos a considerar a los que creen y practican las acciones de bien del mismo modo que a los que corrompen en la tierra o a los temerosos de Allah como a los libertinos es un libro bendito que te hemos hecho descender para que mediten sus signos y para que recuerden los que saben reconocer lo esencial y a David le concedimos a Salomón que excelente siervo con que frecuencia se volvía a su señor una tarjetta una tarjetta Traedmelos de nuevo. Y se puso a desjarretarlos y a degollarlos. Y pusimos a prueba a Salomón, colocando una figura en su trono. Después se volvió a su señor. Dijo, Señor mío, perdóname y concédeme un reino que nadie más después de mí pueda tener. Realmente tú eres el dador. Y le subordinamos el viento que corría bajo su mandato, dócilmente, y a donde él quería. Y a todos los demonios de albañiles y buzos. Y otros encadenados. Y otros encadenados. Este es nuestro don. Haz uso de él, concediendo o denegando sin ninguna imitación. Es cierto que él, junto a nos, tiene proximidad y un hermoso lugar de retorno. Y recuerda a nuestro siervo Job, cuando clamó a su señor. Satán me ha tocado con enfermedad y padecimiento. Golpea el suelo con tus pies y tendrás agua fresca para lavarte y bebida. Y le concedimos que recuperara a su familia y otro tanto más con ellos, como misericordia procedente de nos, y recuerdo, para los que saben reconocer lo esencial. Toma en tu mano un haz de ramas y golpea con él, para que así no perjures. Es verdad que lo hallamos paciente. ¡Qué excelente siervo! Él se volvía mucho a su señor. Y recuerda a nuestros siervos, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos tenían firmeza y sagacidad. Realmente, los escogimos por su entrega al recuerdo de la morada. Y ellos están ante nosotros, entre los predilectos, los elegidos. Y recuerda a Ismael, Eliseo y a Dulkifl, todos predilectos. Esto es un recuerdo, y en verdad que para los temerosos de Alá, hay un hermoso lugar de retorno. Los jardines de Edén, cuyas puertas estarán abiertas. Allí, recostados, pedirán abundante fruta y bebida. A su lado, tendrán unas que sólo los mirarán a ellos, de su misma edad. Esto es lo que se os promete para el día de la cuenta. Esta será nuestra provisión, que no tendrá fin. Así es, pero es cierto, que los que traspasen los límites, tendrán el peor lugar de retorno. El infierno, Yahannam, cuyo ardor, sufrirán dentro de él. ¡Qué mal lugar de descanso! Así es, que gusten el agua hirviente y la pus. Y otras cosas parecidas del mismo tipo. Ahí tenéis a un grupo que entrará con vosotros. No son bienvenidos. Ellos también sufrirán el ardor del fuego. Dirán, no, sois vosotros los que no sois bienvenidos. Vosotros lo preparasteis para nosotros. ¡Qué mala residencia! Dirán, Señor nuestro, dóblale el castigo en el fuego, a quien preparó esto para nosotros. Y dirán, ¿cómo es que no vemos a unos hombres que considerábamos de los peores? Los tomábamos a burla. ¿Es que no los puede distinguir la vista? Si eso es la verdad, que es el agente del fuego. Dí, yo solo soy un advertidor, y no hay Dios sino Alá, el único, el dominante. El Señor de los cielos y de la tierra, y de lo que hay entre ambos. El irresistible, el perdonador. Él es un anuncio de enorme trascendencia. Del que vosotros os apartáis. No he tenido acceso a conocer la discusión del Consejo Supremo. Sino que solo se me ha inspirado que sea un claro advertidor. Cuando dijo tu Señor a los ángeles, voy a crear un ser humano a partir del barro. Y cuando le haya dado forma, y haya insuflado en él parte de mi espíritu, caed, postrados ante él. Y todos los ángeles se postraron. Aunque no así Iblis, que se ensoberveció, y fue de los renegados. Dijo, Iblis, ¿qué es lo que te impide postrarte ante quien he creado con mis manos? ¿Te consideras demasiado grande para ello, o es que estás entre los altivos? Dijo, yo soy mejor que él, a mí me creaste de fuego, y a él lo has creado de barro. Dijo, sal de él, realmente estás maldito. Mi maldición caerá sobre ti hasta el día de la rendición de cuentas. Dijo, Señor mío, concédeme un tiempo de espera, hasta el día en que se les devuelva a la vida. Dijo, estás entre los que serán esperados. Hasta el día cuyo momento es conocido. Dijo, por tu poder, que los extraviaré a todos. Con la excepción de aquellos que sean tus siervos sinceros. Dijo, y por la verdad. Y es verdad lo que digo. Que llenaré el infierno, Yahanam, contigo y con los que de ellos te sigan, todos juntos. Dijo, no os pido ninguna recompensa por ello, ni soy un impostor. No es sino un recuerdo para todos los mundos. Y tened por seguro que pasado un tiempo, conoceréis lo que anuncia. Amén. Amén. Amén.